hola amigos cómo están hoy vamos a estar hablando de la moneda de un centavo de 1943 aquí vamos a aprender un poquito que durante la segunda guerra mundial el cobre pues era tan necesario que para el esfuerzo de la guerra o sea para los fabricantes de envoltura pues necesitaban este tipo de material para envolverlo para la envoltura así es que el centavo de los eeuu se hizo de acero ese año en 1943 por lo que la mayoría de los centavos de 1943 son de color plateado este está bastante ya oscuro pero entonces le voy a estar mostrando como una tabla sobre la oferta real que recibe de un distribuidor de moneda en particular varía va a variar o sea dependiendo del grado real de la moneda y una serie de otros factores que va a determinar su valor así es que veamos de los estados unidos ellos después se dieron cuenta que habían tomado como una mala decisión en un esfuerzo para ayudar de la guerra que era para ese tiempo ellos habían eliminado el cobre de los centavos de los eeuu así es que la casa de la moneda de los eeuu pues había creado una nueva composición metálica para la pieza de un centavo así es que ellos decidieron utilizar acero para el metal base y chaparlos en zinc puro desafortunadamente el zinc pues se oxida con el tiempo y entonces se convierte en un color gris de que fue eso es lo que más o menos pasó aquí con esta moneda ahora hay algunas moneda de error conocida desde 1943 este donde el centavo fue golpeado accidente accidentalmente en una plancha de cobre hablemos de eso ahora en 1944 la casa de la moneda cambió de nuevo a usar el cobre para producir los centavos ahora algunos trozos de acero calvanizado debe de haber pues entonces quedado como si fuera atascado en uno de los envases esto dio como resultado que los centavos de mil novecientos cuarenta y cuarenta y cuatro pues fueron golpeados en planchas de acero calvanizado y entonces alguno de estos centavos de mil novecientos cuarenta y tres fueron golpeados en planchas de cobre puro ahora veamos una tabla donde se muestra el valor de esta moneda y por la cual lo han vendido tan caro porque no son tan comunes así es que veamos la tabla sorprendente la tabla verdad y los precios y como los coleccionistas pagan cuatrocientos mil dólares hasta esa cantidad o sea aunque estas son monedas son extremadamente raras pero si usted piensa que usted puede ser que tenga un centavo de cobre de mil novecientos cuarenta y tres o un centavo de acero de mil novecientos cuarenta y cuatro bueno en mi próximo vídeo va a ver cómo puede identificar si su moneda es genuina o falsa así que nos vemos en el próximo vídeo no se olviden de suscribirse de darle dedito arriba compartir mis vídeos y nos vemos en el próximo así es que cuídense mucho bye